¡Jo, jo, jo! Bienvenidos un día más a la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. Yo soy Gabriela y el día de hoy me gustaría invitarnos a realizar una sencilla actividad manual en torno a la Navidad. ¿Les parece bien si comenzamos? Para ello vamos a necesitar un tubito de cartón, pedacera de foamy en color rosa, blanco, rojo y un poco de amarillo, pintura roja, pintura, una brocha, marcadores permanentes, una circunferencia y un poco de listón negro, pegamento y tijeras. ¿Les parece bien si comenzamos? Lo primero que vamos a hacer, vamos a pintar todo nuestro rollito, cubriéndolo bien por todas partes para que nos quede de esta manera. Una vez que lo tengamos de esta forma, vamos a presionar un poco con los dedos, la parte de arriba y la parte de abajo para hacer como una cajita. Con el listón o con los marcadores, vamos a hacerle lo que es el cinturón. Una vez que lo tengamos, con el pedacito de foamy, vamos a hacerle la hebilla y podemos con los mismos marcadores darle un detallito como si fuéramos a hacer una letra E para dar la idea de que está hueco. ¿Se fijan? Un pegamento puede ser de este o del silicón líquido. Lo pegamos de esta forma. Y ya tenemos el cuerpo de nuestro Santa. Asegúrense de que esté muy seco el rollito cuando lo vayan a trabajar. Ahora, con la cartulina, con el foamy rosa, vamos a hacer un círculo que va a ser la base de nuestra carita. Y ahora, para hacerle lo que es su barba y su borro, vamos a tomar nuestro foamy rojo y con la misma carita vamos a aprovecharla de base para sobre ella hacerle el borrito a la medida. Vamos a primero marcar la cabecita, enseguida y podemos dibujar aquí el borrito. ¿Sí? De esta manera. Lo mismo vamos a hacer con la parte de la barba, con nuestro circulito. Y a esta lo que vamos a hacer, vamos a hacerle aquí como unas onditas para que se vea lo que es su barba. ¿Sí? A esta no le vamos a quitar esta parte de aquí porque necesitamos que nos cubra. Al borrito si le cortamos ese espacio para que quede en el contorno de la cara. De esta forma. Una vez que lo tengamos, vamos a pegarlo. En la parte de arriba de nuestro Santa Claus. Igual forma la barba. Y del foamy que nos sobró de rosa, vamos a cortar una pequeña naricita en forma de círculo. Vamos a pegarla en la parte de arriba de la barba, de esta manera. Y ahora con los marcadores vamos a pintarle sus ojitos. Van a ser dos puntitos. Para hacerle más detalles podemos con el fondo blanco recortar algunas figuritas para ponérselas en el borrito de esta manera. Al igual que su pompón con otro pedacito de foamy. Ya sea nada más un círculo o si gustan le pueden dar figurita de esta forma. ¿Sí? Lo pegamos igual para que nos quede de este modo. Y ya nada más restaría con un marcador hacerle algunos detallitos en la barba que le guarden en el gorro. Y ahora lo pegamos a nuestro cuerpecito. Como ven podemos usar este tipo de pegamento en barra o podemos usar también algún silicón líquido o silicón caliente. Ya es al gusto de cada uno de ustedes. Lo vamos a dejar secar por aquí. Y con este me despido. Espero que les de su agrado. No olviden visitar todas nuestras redes sociales y dejarnos un like. Hasta luego.